Eh, del encante de Ivanito, mirá, ahí está, qué cosa más linda que nos arreglamos entre gauchos, entre criollos, como dijo Mario Pino. Vos sabés que yo siempre digo que todo tiene solución, que la muerte siempre está, pero qué lindo es divertirnos y qué lindo es andar entre nosotros, entre criollos, entre gauchos. Dijo una vez también Marcela Maldonado en algún verso que le he escuchado. Ahí estamos, mirá, ahí anda Roja y Meitena, se invitaron entre los dos, una señorita, una dama y se fueron los dos, mirá, escuchá que le bajó, se fueron los dos. Salva la inscripción, mirá, mirá, la inscripción le damos, ahí estamos, mirá, ahí está Roja y Alorda, mirá, mirá, ahí está la hija de Nahuel, ahí está la hija de Arlito, ahí van los dos. Van a correr en la libre de juveniles menores, mirá, mirá, doblaron cerradito los dos, ahí está, señores, me gusta la cosa, empezaron a enebrar y se pone linda la cosa, Baita la hizo, un desafío y ahí está un tacho, venga, Roja, cobran su premio. Felicitaciones, le vamos a dar, mirá, vos sos caballero, yo te entrego dos mil, si vos sos caballero como el que te está hablando, te vas a repartir con la dama, yo te entrego dos mil a vos, vos te hacés cargo, si no me hago cargo yo de pagar a la dama. Bueno, vamos a hacer el sorteo entonces de los juveniles, vamos a hacer el sorteo de los juveniles entonces. Mirá que lindo gesto, ahí están los dos, mirá, aplaudimos a los dos, y se entregaron las manos, se repartieron los dos, gracias Maitena, gracias Roja. Mirá, gracias a los dos, se miran del petizio, al único que me animo a montarles y me larguen a este.